La carrera de Isabel Pantoja, fue su padrino en México, el que la apoyó musicalmente para que tenga éxito en el país azteca. Rocio Durcal merece un capítulo aparte. Fue mucho más que una relación artística. Se conocieron en los años 70 y juntos triunfaron por el mundo. Y quiero decirte sinceramente que he estado feliz y muy orgulloso de trabajar a tu lado. Y sobre todo quiero decirte una cosa más importante todavía. Que todas mis presentaciones y mis actuaciones en este país tan hermoso, te las dedico. El vivo de Juárez siempre la consideró como una de las mujeres de su vida. Se casó una vez con su mejor amiga, Laura Salas. Tuvieron un hijo biológico. Para mí eso es lo más hermoso en el amor. Cuando uno quiere a la persona tal y como es. Cuando la acepta, la comprende y la perdona. Que nunca volverá. Y que nunca me quisiste. Entre sus premios destacan un Grammy, varios beatboards. Tiene su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Te pareces tanto a mí. Es el compositor mexicano con el mayor número de temas registrados. Mil quinientos en total. El vivo de Juárez no se conformó con ser una leyenda de la música. También contribuyó a ser grande la de los demás. Que en paz descanse. Tan popular era el vivo de Juárez. Que hasta le dedicaron una serie. Hasta que te conocí. Hasta que te conocí, narra la vida de Alberto Aguilera Valadez. Se dan a conocer detalles de la vida del vivo de Juárez. Que muchos ni se imaginaban. Mary me llevó, me dijo ya, te va a recibir. Y fue en la cocina de su casa sentado. En chores, con una franlita. Comiendo con las manos unos vegetales. Con jugo de limón y chile. Como a las costumbres mexicanas. El periodista y guionista Leonardo Aranguibel. Trabajó durante más de dos años en este proyecto. Haberlo oído a él contándonos cosas. Llorar cuando recordaba cosas. Que él había guardado en el último baúl de su memoria. Para no recordarlas por dolorosa, por triste. Esas conversaciones duraban horas de horas. Y sirvieron para desnudar el alma del ser humano. Detrás del artista. Hay un momento terrible. Que a mí me impactó muchísimo. Que es que su hermano mayor. De acuerdo con su mamá. Decidieron darle una lección para hacerlo un hombrecito. Vas a seguir soñando con una vida que no es para nosotros. Porque andaba pensando en canciones. Y andaba en las calles con lo que a ellos obviamente le parecían que era una muy malas compañías. Y eso en México de 1965 era una cosa terrible. Y el hermano le da una golpiza. Cuando él nos empezó a contar, él se puso a llorar. Y el problema del dolor y del abandono es el rechazo de su madre. ¿Estás seguro de que le quieres entrar a este amigo? Otro gran reto fue llevar del papel a la pantalla la historia de este gran artista. Se llevó a cabo la selección de actores que viajaban a través del tiempo. Yo voy a ser o interpreto a Juan Gabriel Alberto Aguilera desde los 22 hasta los 40. En las entrevistas que pude escuchar, que hicieron para su serie, para escribir los libretos. Es una persona muy tímida, muy sensible. Los temas de su infancia lo conmueven mucho. Llora, sufre por el dolor de la gente. Y cuando lo escuché, lo escuché muy real. Y eso fue una base maravillosa y muy fuerte para poder hacer este Alberto Aguilera. Como que las cosas se van cuadrando. El guionista considera que la clave para que la serie sea un éxito fue el amor. Soñé que cantaba una plaza muy grande. Él sufrió por todos lados. El rechazo, abandono, agresiones. Y él decidió, yo me voy a volver loco. Si trato de vengarme de esto. Yo, la única manera que puedo sobrevivir es devolviéndole amor a los que me hicieron esto. Y entonces eso le entró una paz para vivir. Y se dedicó a obtener de esas experiencias terribles, expresarlas en su trabajo, en su música. Y eso es lo que yo creo lo que lo salvó. Entiendo que cada paso va a haber sido una bendición. Hasta que te conocí. Y la vida de mí con dolor. Más adelante, un golpe.